Drew McIntyre y Matt Riddle nuevos campeones en parejas Aquí analizaremos la posible consagración de este nuevo equipo Glassbrow Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de comenzar, regánanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene el round camino a Payback Tenemos una lucha interesante The New Day, Coffee, Kingston, Cyberwood Se van a enfrentar a Matt Riddle y a Drew McIntyre Y esta lucha podría remarcar el ser retador número uno Por los campeonatos en parejas Recordemos que este reto se lanzó en el backstage la semana pasada Porque aparecía Coffee, Kingston, desaparecía Cyberwood Desafiando a Glassbrow Pero obviamente esto sucedió también porque previamente Tanto Drew McIntyre como Matt Riddle se enfrentaban a los vikingos Los Viking Riders en una lucha interesante Tajara apoyando a los vikingos Pero la experiencia de un ex campeón mundial Como ha sido Drew McIntyre Peso bastante en el combate Y Matt Riddle ya con la experiencia de haber sido parte de Rick Cabrow También ayudó muchísimo Con una Super Claymore se llevaron una gran victoria Esa noche y obviamente El mismo The New Day fue con todo por esta lucha Vamos a ver que pasa Si hablamos de un tema de favoritismo de este combate Entre The New Day vs Matt Riddle y Drew McIntyre Quizás puedo decir que Drew y Matt Riddle Podrían ser a gran sorpresa como un nuevo equipo Se diría, se llamaría Glassbrow Que es la idea que nació por parte de Matt Riddle Definitivamente ahora que los campeonatos en parejas Están un poco ausentes Y me parece que estos campeonatos en parejas Han bajado también un poco su nivel Porque no han sido tan bien defendidos Kevin Owens lesionado Y Sami Zayn prácticamente también estaría totalmente ausente Y desde WrestleMania no he visto quizás Un equipo que tenga esa precisión de poder retarlos De verdad No ha habido un equipo que pucha Que quiera tumbarse a estos Pero aquí está Drew McIntyre Aquí está Matt Riddle Que la verdad el equipo suena bien Y así también gane The New Day también suena bien Los regresos de Kofi Kingston Como que a la gente le ha gustado Y sobre todo porque Drew también regresó En Money the Bank Y no ha regresado de una forma tan Se le ve más fuerte Se le ve más potente a Drew McIntyre Así que vamos a ver que pasa en el futuro Porque me parece que Matt Riddle Y Drew McIntyre Podrían escribir una nueva historia En la división en parejas masculinas De la WWE Ojo con eso Glass Bro suena bien Glass Bro Y vamos a ver si Sami Zayn Y Kevin Owens Pues sueltan los campeonatos unificados Sería chévere de que Hay unos campeonatos también En SmackDown Y otros en Round Eso debería ser No sé que tengan que decir Triple H o el mismo Adam Pearce Porque El que no estén En juego esos campeonatos Suena un poco extraño ¿Qué piensas tú? ¿Será que ya los campeonatos Deberían regresar a sus marcas? ¿Qué piensas tú? ¿Ves a Drew McIntyre Como nuevo campeón Juntamente con Matt Riddle? Deja tus comentarios por favor ahí Y bueno Si has disfrutado de este video Déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE M permeación no there Como solamente así Diglate Y Y Y Y Y